en el segundo congreso de Quilasco. Y ahí lo que habíamos logrado con Marcelo era hablar de la métrica de vivir bien. Y ahí quiero responder tu pregunta. El habito que Huanca, que es una persona que tiene una mística y algo muy especial, él siempre habla de la madre naturaleza. Y le habla de la madre naturaleza no solamente reducida a la pachamana, él habla de una madre naturaleza integral y cuando nosotros nos remitimos en este librito, porque hicimos un ejercicio para hacer la métrica de vivir bien, tuvimos que desarrollar matemáticamente un modelo que se ha compuesto por 49 indicadores. Y de estos 49 hay 3 que están referidos a tu pregunta. Y si me permites ver, y esto está concatenado con todo lo que hemos venido hablando con todos los cohetes. Por un lado, hay una dimensión que es el estar. Dentro del estar está el territorio. Y dentro del territorio, acá tengo varios aspectos, o sea, está el cambio climático, está todo lo que ustedes han conversado el día de hoy, pero está una cosa importante, el cuido de la biodiversidad. Eso hay que ponerlo como el alma mater, porque si ustedes se van a ir a trenzar con todo el mundo legalmente, o sea, yo no soy, no me gusta la parte contenciosa del derecho penal, o sea, les soy muy franco. A mí me gusta mucho más la armonía en paz, yo soy de la cultura de paz, no estoy yendo a pelear para conseguir mi objetivo, para nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, agarro acá dentro de lo que es el cuido de la biodiversidad, tengo una categoría que se llama el polar espera que la flora y la fauna de parques y reservas ecológicas estén en adquirir. Y el punto entre los 25 principios que hizo David está relacionado al retorno a vía y ala equilibrando la naturaleza. ¿Qué les parece? O sea, no me estoy inventando, eso ya lo hicimos. Y justamente, estas categorías las hemos testeado. A mí me tocó ser, hace muchos años, director del INE, y me entrené en México para hacer estas categorías. En Coneval teníamos muchas discusiones, por eso ahora soy miembro del Consejo de Bioeconomía Circular de México, donde hay varios colegas que ahorita están haciendo la política pública mexicana. Entonces, ahí les sirvió mucho el analizar este planteamiento que es de, y fíjense en el directo, ¿qué se llama? De la filosofía a la política pública. Si filosóficamente no discutimos principios que tienen sus relacionantes, tienen sus determinantes, jamás vamos a llegar ni siquiera a un ativo de métrica. ¿Y por qué métrica? Si no podemos medir algo, ¿de qué va a servir? La política pública puede ser, podemos estar rezando misa y puede que no esté pasando nada. Entonces, ese es un aspecto que estaba en el tintero, porque no me dejaron que platique del tema, pero bueno, no importa. Tampoco vamos a hablar de racismo, porque no se trata de eso. Acá en Chile soy muy querido, pero en otras latitudes. Dale. ¿Es que no hay fauna en solo se trata de los animales en el centro? No, es que es la fauna en general y al hablar de equilibrio, y por eso yo quisiera poner la palestra a mi querido colega Diego Pacheco, porque él está trabajando con un equipo especializado en hablar del cambio climático y de hablar de estos principios de mi vida. Yo no me quiero arrogar eso jamás, porque mi colega, coautor, él sí es parte de ese equipo y ellos han desarrollado una impronta muy importante, porque buscar el equilibrio en teoría es muy fácil. Encontrarlo en la práctica para los que somos economicistas es lo más difícil y mucho más cuando ese desequilibrio inducido por el antropoceno, el capitaloceno y todos los senos es lo que nos ha llevado a este desmarque. Entonces ahora tenemos que reorganizar, rearmar todo eso y encontrarlo de verdad, porque si no estamos perdidos. Esa es mi opinión. Diego, no sé si por favor complementarías un poquito porque han tocado el vivir bien, yo no me arrogo eso, tú eres el experto junto con Marcelo y así que te paso la bolita. Yo no soy experto para nada, ¿no? Bueno, bueno, hace unos días atrás en el 21 de diciembre del año pasado que es el día de las guías, de la fiesta de las semillas en Cuba, en el centro sagrado, milenario y ceremonial en Bolivia, el vicepresidente Chotecuanca presentó un libro que se llama La Gea Política del Vivir Bien. Lo voy a compartir con todos ustedes. Él intenta desarrollar una propuesta alternativa a la geopolítica de dominación, control, de considerar a la naturaleza como un objeto, como un medio de producción, como un servicio ecosistémico en beneficio de los seres humanos, entender más bien que la geopolítica del Vivir Bien pone en el centro de las relaciones políticas, en el centro de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza a la madre tierra, el cuidado de la vida, la cultura de la vida. Desde Bolivia entendemos que como la madre tierra, la Pachamama está siendo vulnerada y sufre muchas violencias diariamente, es importante reconocer los derechos de la madre tierra, en Bolivia se han resolvido los derechos y abogamos todavía por una declaración del multiverso, mundial, de los derechos de la madre tierra. En Bolivia no hablamos de los derechos de la naturaleza, no hablamos de los derechos de la Pachamama, de la madre tierra, porque la Pachamama va más allá una simple interpretación de la naturaleza. La Pachamama son dos fuerzas que se movilizan, son las fuerzas del gobierno y las fuerzas del espacio. En ese marco, bueno, estamos trabajando y voy a compartir este libro para que puedan reflexionar sobre este nuevo concepto de la gea política de la pandemia que supone volver a las filosofías y historiologías de las naciones y cuerpos indígenas. Y es interesante, porque yo estoy en las proyecciones internacionales de cambio climático y medio ambiente, y son los países europeos que desarrollarlos, los que nos dicen que estas filosofías y epistemologías simplemente tienen que aplicar para los países que tienen pueblos indígenas y no aplica para ellos. Y ese es el diálogo. Nosotros decimos que es una filosofía y una construcción que aplica, es un horizonte de vida para todo el mundo, no solamente para los países y los pueblos indígenas. Pero bueno, todavía estamos en una lucha muy puesta arriba porque los gobiernos de la realidad siguen aislando, marginando estas visiones, estas propuestas, todavía hay una fuerte resistencia. Incluso los gobiernos están aprobando derechos de la naturaleza a reconocer a nivel global, mundial, y existir una declaración universal de la naturaleza y de la naturaleza. Y todo lo mismo es importante en el medio de esta circulación entre academia y política. Tenemos que seguir incluyendo en los políticos, en los gobiernos para que cambien su mentalidad, pero finalmente es una lucha contra las corporaciones transnacionales que finalmente están incluyendo en la posición de los gobiernos. Yo creo que este escenario es probable para seguir trabajando conjuntamente en que nuevas miradas, nuevas miradas alternativas se puedan cumplir en ese cambio, en ese cambio que esperamos que venga pronto y no sea demasiado, demasiado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero súper interesante, quería agregar nada más de mi parte que claro, porque en Latinoamérica efectivamente estamos más abiertos a las cosmo-misiones indígenas, ¿cierto? Desde después. Porque afortunadamente fuimos colonizados una vez, no más, bueno, una y varias solapadamente, pero a diferencia de Europa que han sido guerras y cambios de tierra y cambios entonces yo creo que efectivamente eso es, bueno, y para uno como pregunta por si alcanzamos para ver como desde el punto de vista de Europa cómo se ve ese tema. Aquí. Yo solo tenía algo que complementar. En mi caso, bueno, nosotros los araucanos no los llamamos para el chamama, los llamamos y el vivir bien que nosotros comprendemos en el punto de vista por ejemplo animal que tú preguntabas es que por ejemplo tú no tomarás en la tierra más de lo que necesitas para sobrevivir. Eso significa que si tú matas un animal, tú te comes todo del animal y ese animal alcanzó a durar casi un mes. O sea, nosotros tenemos formas de guardado de la carne que duró un mes un animal entero y te comes todo del animal y sirvió para alimentar a una familia interna por sobrevivencia. Lo que no está bien es tener esta fábrica de ganado como te decía donde los tienen viviendo apretado y además después nos preguntamos si se ha comprobado que las enfermedades por ejemplo enfermedades como la depresión influye la alimentación que enfermedades de salud mental influyen la alimentación y todo esto tenemos animales viviendo la mierda literalmente viviendo estresado y todo esto y nosotros nos comemos animal y esperamos que no nos suceda nada y al mismo tiempo estamos por ejemplo un tercio de la carne que se hace a nivel mundial se pierde o sea matamos innecesariamente a un tercio de los animales porque esa carne jamás se va a comer eso los pueblos originarios no lo hacemos porque tomamos solo lo que necesitamos y retribuimos porque dejamos que el animal que nosotros matamos es un animal maduro la mayoría de las crías que nos comemos en carne en cerdo o en otros animales son bebés o no tienen ni siquiera la edad de maduración adultez completa los araucanos matan al animal cuando ya llegó al final de su vida el animal por ejemplo del rito que nosotros teníamos cuando nuestro año más indígena en junio matamos un caballo pero un caballo que está al final de su vida o sea el caballo ya está casi adulto mayor para nosotros y en ese punto lo matamos porque tiene el significado central y todo esto pero el animal después se come o sea no se pierde nada no se mata más de lo que se debe se deja se respetamos los ciclos de la natura yo creo que es un tema fundamental del vivir bien que respetamos que la tierra se recupere que hacían los pescadores artesanales hace 30, 40, 50 años de trabajo que hacíamos los pueblos indígenas que defendíamos del mar respetábamos los ciclos de naturaleza los bolos alcanzaban a reproducirse no nos comíamos a la pesca chiquitita a la bebé nos comíamos al pescado gigante que ya tenía 5, 6, 10 años hasta el final de su vida cuando tú haces eso le das tiempo a la naturaleza para recuperarse pero hoy día con la pesca de arrastre nos comíamos todo todo absolutamente incluso dentro de las pescas de arrastre acá en Chile lo hemos visto y lo vemos en Perú y lo vemos en Japón las pescas de arrastre toman ballenas delfines tortugas tiburones todo toman los puros pescados los otros animales se murieron porque los sacaron del agua y los tiraron al océano o sea es súper insostenible la forma que tenemos lo que hay que apuntar es de nuevo al decrecimiento ir a comer a lo local ir a comer a lo pequeño comprarle al pescador artesanal no comprarle a la grande industria y toda esta lógica la tenemos que reforzar 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 creo que ese es un punto importante pero respecto a lo animal que tú preguntabas nosotros no consumimos más de lo que necesitamos despertamos los ciclos de la naturaleza cuando tenemos algún uso que darle por ejemplo el mismo tema de que si tú puedes caminar camina no vas a usar el animal a menos que sea el animal el último recurso porque el animal tiene el mismo derecho que tú de vivir bien el mismo derecho de tú de formar familia y ahí bueno las ceres también lo han visto que en el caso de los araucanos tenemos una relación muy armoniosa con los araucanos nosotros no somos quienes matan a los pumas nosotros no somos quienes incluso cuando un araucano ocupaba pieles era un animal que encontró muerto o que lo ocuparon para la alimentación y de ahí le quitaron la piel pero no matábamos por deporte y toda esta cultura que viene ansiedad claramente eso y respecto a lo que preguntaba ella respecto a cómo podemos limitar o qué podemos hacer con los partidos políticos y todo esto para que tengamos líderes ecologistas líderes que pensan en el cambio climático uno de los mejores ejemplos que he visto en la COP27 me junté con un grupo de jóvenes islandeses de Islandia que tenían menos de mi edad incluso tenían como 38 y 20 años que ellos hicieron protestas en los últimos 3 años para lograr que se firmara una ley que se firmara el año pasado que hace y obliga que no importe a ser partidos de derecha e izquierda de la ciudad y Gracias.